El presidente chino Xi Jinping envió el miércoles un discurso escrito a la ceremonia de inauguración de la decimoquinta cumbre empresarial China-Latinoamérica. En su mensaje se indicó que China defiende la política nacional de apertura y sigue firmemente una estrategia de apertura de beneficios compartidos. Además, mantiene la dirección correcta en la globalización económica, al tiempo que continúa proporcionando nuevas oportunidades para el mundo con sus nuevas políticas de desarrollo y promueve la construcción de una economía mundial abierta, ofreciendo más beneficios para los pueblos de todos los países, incluidos los de Latinoamérica y el Caribe. Las relaciones entre China y América Latina han entrado en una nueva era de igualdad, beneficios mutuos, innovación y apertura, señaló el manatario chino, y agregó que la comunidad empresarial se ha erigido en una nueva fuerza para la cooperación práctica entre China y Latinoamérica, así como un ente constructor y beneficiario del crecimiento de las relaciones bilaterales.